Este día es especial para mí Porque yo estoy a tu lado Porque tú estás junto a mí Ese día que tú llegaste a mis brazos El sol apareció En la luna me sonreó Ese sol eras tú Y la luna se enceló Al mirar tu sonrisa Tu mirada y tu corazón Ese sol eres tú Y por siempre brillarás Aunque tú no estés por ti ¿Cómo me perdonarás? ¿Cómo me perdonarás? El sol apareció Y la luna me sonreó Ese sol eras tú Y la luna se enceló Al mirar tu sonrisa Y la luna se enceló Tu mirada y tu corazón ¿Cómo me perdonarás? 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 Gracias por ver el video.